Un poquitín acerca mío, no porque sea importante, simplemente para que tengamos algún tipo de conexión, pero para que tengas también una idea de dónde vengo y por qué estoy haciendo esto. Bueno, soy inmigrante a los Estados Unidos, desde Costa Rica. Vine más ayeres que mañanas, para ponértelo claro. Pero viene simplemente por curiosidad, con intención de explorar un poco y supuestamente venía por un par de años. Pero bueno, esos cuantos años no han pasado y todavía estamos acá. A través del tiempo me di cuenta de que muchos venimos, emigramos a Estados Unidos y venimos con grandes sueños. Grandes sueños, sueños de hacer cosas maravillosas en la tierrita que nos vio nacer, de regresar o enviar ayuda a nuestra gente. Y conforme nos vamos involucrando en el cotidiano vivir en este gran país, nos olvidamos hasta cierto punto de este tipo de sueños con los que veníamos. Bueno, mi intención es que de alguna manera podamos retomar esos sueños y no solo retomarlos, sino más bien aumentarlos. De modo que no solamente nos beneficiemos nosotros mismos personalmente, sino que beneficiemos a otras personas y que toquemos otras vidas y que nos demos cuenta de que nuestro pasar por acá no fue en vano. Así es que me dedico a trabajar como todos los que venimos a emigrar, que venimos a Estados Unidos, perdón. Y pero me doy cuenta de que yo podía dar algo más. Yo quería dar algo más de mí mismo, no para nosotros, no para que otros vieran, sino darme cuenta de que sí, de que yo había nacido para algo mejor. Es así como me involucro en negocios, decido regresar a estudiar y eventualmente pues logro todo lo que quería dentro de la área académica. Hoy en día trabajo para una universidad maravillosa y pero hace unos cuantos años fui invitado por unos amigos a ver si quería dar unos cursos de el equivalente de secundaria específicamente para una materia que era ciencias y yo les dije que sí, que con mucho gusto, yo muy entusiasmado, conocí montones de maravillosos estudiantes, muchos de ellos que ni siquiera tenían el sexto grado, ni siquiera el sexto grado en su país. Sin embargo, posteriormente no solo tomé el curso de ciencias, también tomé el curso de estudios sociales, llevé los dos cursos simultáneamente y pues en esa experiencia se educaron bastantes estudiantes que verdaderamente venían con un sueño, el sueño de lograr ese equivalente de secundaria aquí en Estados Unidos y se logró. Entonces eso me llena muchísimo, muchísimo de entusiasmo. Yo quiero seguir teniendo ese sentimiento de euforia, de saber que una persona más logró su equivalente de secundaria en Estados Unidos gracias al esfuerzo que pudieron hacer y gracias a mi granito de arena. Así es que aquí vamos juntos, vamos hacia adelante. Eso sí, en la próxima te voy a dar, en la próxima sección te voy a dar las indicaciones que tienes que hacer tú y qué es lo que yo te voy a dar. ¿De acuerdo? No, no. No